Bueno, y acá estamos, después de esta presentación, bienvenidos todos los que nos están escuchando, después nos contarán desde dónde nos están escuchando. Hoy es un capítulo muy esperado, súper esperado, porque vamos a hablar de uno de los temas más engorrosos, así sería la palabra para mucha gente, y es un tema que le da dolor de cabeza a mucha gente. Que no debería ser así, y cuando uno está asesorado, y cuando uno entiende la realidad de las cosas, y pone las cosas los pies sobre la tierra, es cuando las cosas empiezan a fluir, y no deberíamos, como digo yo, vivir contando las monedas, y vivir desesperados por no poder, por no llegar, etc. Por supuesto que estoy hablando de finanzas, y por supuesto estoy con la señora Natalia Gorgoschitzé, la señora del apellido difícil, le habrán dicho en todo el colegio seguramente, ella es natifinanzas, nati.finanzas en Instagram, ahí la pueden conocer, y la voy a dejar a ella, porque es especialista en finanzas, quiero que ella misma se presente. Nati, bienvenida, es un honor y es un placer que estés acá. Gracias Mary, la verdad es que el honor es para mí, no sé cómo presentarme, porque suelo buscar esto de no cargarme de etiquetas, y hacerlo lo más humano posible. Soy Nati, soy mamá de tres niños, estoy en pareja con Matías, vivo en Buenos Aires, y hace muchos años, muchos, vengo estudiando las finanzas personales, y practicando y poniendo en práctica recursos que me hagan simplificar el día a día. No solamente desde los financieros, sino desde los distintos aspectos de la vida, que claramente se reflejan en el bolsillo. Cuando decimos finanzas, qué difícil es cuando decimos finanzas y la gente entiende, Nati, que finanzas es algo de valores, de la bolsa, de cosa rara, del diario, de la parte de la finanza, y las finanzas es el día a día. ¿Cuál es el término para vos, o sea, la definición? De las finanzas, es la administración de los recursos. Ahora, los recursos, entendiendo todo tipo de recursos, es el tiempo, es valorar, es mi recurso, mi energía, mi foco, es todo eso, ¿cómo lo administro para optimizar el resultado? Es cómo me manejo para que llegue todo más simple, sin tanto esfuerzo, correr un poco también estas cuestiones que hay sobre, que justamente vos recién decías, uno dice finanzas y empieza a pensar en lo difícil, y uno de mis propósitos es humanizar las finanzas, esto de dejar de ponerle tanta carga negativa a algo que manejamos en el día a día. De hecho, yo soy de la escuela que considera que no nos falta educación financiera, sino que nos falta de la buena educación financiera, que es distinto, porque todos aprendimos a manejar dinero hasta desde chiquitos, hasta vimos cómo manejaban el dinero desde chiquitos, todos vimos a alguien endeudarse, todos vimos, o lo vivimos en carne propia, hola, ¿qué tal? Todos vimos a alguien padecer la pérdida de la fuente de ingresos, o sea, todo el tiempo tenemos el estímulo de la educación financiera, no recibimos la buena, la que nos lleva a generar una previsión y después buscar aspiraciones. Lo que sí mamamos muy bien, y esto lo hablo ya a nivel mundial, no solamente a nivel local argentina, es que le ponemos, así como a mí no me gusta etiquetarme, le ponemos muchas etiquetas al dinero, le ponemos mucha etiqueta a la coyuntura del país, y ahí empieza todo los no puedo, es como, en este país no se puede ahorrar, con esta inflación qué voy a hacer, no se puede pensar a largo plazo, empiezan a aparecer un montón de mitos alrededor de las finanzas, que claramente hacen que después no quieras hacer nada. Total, total, total. Wow, me encanta, me encanta esto que decís porque es así, y son las creencias con las que nos vamos a poner, con las que fuimos creados, ¿no? Nati, siempre, ahí capté un poquito que dijiste endeudarse, ¿siempre fuiste organizada así, con las finanzas? ¿Administración con mano de hierro, con las finanzas? No, no, de hecho, yo vengo de una familia media, clase media del interior del país, de la provincia, o sea, como vengo de una burbuja, de padres laburantes, que no sé qué, que tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar a la capital del país, entonces, eso era lo que yo seguí, ¿no? Como yo, como trajo. Sí. Claro. Y empecé a estudiar ciencia política, la verdad es que siempre quise salvar el país, siempre quise hacer justicia, ayudar a los que menos tienen y demás, y en el medio, claro, esa capa hacía que yo me olvidara de ayudarme a mí, y un montón de esas cosas, terminé, o sea, me curtí en este viaje a la capital del país, empecé a conocer un montón de realidades, y en esas realidades empecé a conocer lo que era una tarjeta de crédito, un sueldo en negro, un no llegar bien con mis gastos, tener necesidades, y empecé mal. ¿No? Empecé mal. Yo llegué a tener de vía tres meses de mis ingresos en una tarjeta que nunca había usado, que simplemente por haberla activado, nada, los intereses por el mantenimiento de la cuenta empezaron a hacer su magia, y llegaron puesta. Eso también caía en estafas, o sea, un montón de situaciones que tenían mucho que ver con esto de vivir en una burbuja, de repente empezar a conocer que para la vida se trata de esto, y bueno, ahí empecé a conocer las deudas, las intimaciones de los estudios jurídicos que te empiezan a llamar, no solamente a vos, sino que llaman a tu trabajo, a tu familia, y empiezan a generar esa sensación, o sea, si uno ya vive con el estrés financiero, esto de cómo hago para manejar los números, y encima le sumo el estrés de que me están llamando de un estudio jurídico, que encima me avergüenza, porque la deuda genera vergüenza, y que está avergonzándome delante de mi familia, delante de mi trabajo, o sea, un montón de lugares empiezan a enterarse de que yo estoy endeudada, fue como tocar fondo, tocar fondo. ¿Y cuál fue, Nati, cuál fue ese punto, como vos decís, ese punto de inflexión, siempre, 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 en los grandes cambios hay catalizadores de la vida, y siempre hay un punto, un catalizador, que te lleva al decir, ok, no quiero más esto, que decís, no, no quiero, no quiero vivir más así, o sea, llega un punto en el que vos decís, no quiero, no quiero vivir más así, no puedo. ¿Cuál fue en ese caso tu catalizador? Yo estaba en paralelo a toda esa situación financiera, en una relación muy danina, muy danina, con el otro y conmigo misma, y en una de esas peleas que tuvimos, me acuerdo de terminar en una, la casa de un familiar de prestado, que estaba vacía la casa, en un colchón, muy de película, ¿no? Pero me acuerdo que todavía se me pone la piel, así como me llena la angustia, me llega, pero estaba en un colchón, en el piso, con el bolsito al lado de ropa, nada más, el celular, y sentir un vacío de decir, ¿en qué momento perdí mi rumbo, que me desconecté tanto de mí? De que estaba tan endeudada, cuando venía de una familia estándar, o sea, no tenía sus pequeñas deudas, pero todo controlado, no es como laburantes, pero ¿en qué momento? Siempre alegre, siempre triunfante, siempre la mejor, y de repente estaba en una situación que no lo podía creer, fue tanto el vacío, y el miedo que sentí, de cómo yo me sentía en ese momento, de las cosas que llegaba a pensar, que dije, no, esto no era lo que yo me imaginaba de chica, y ahí fue que me levanté, no sé de dónde salieron esas fuerzas, pero fue esa conexión con ese vacío, porque la palabra es vacío, que fue como, nada, voy y me siento con el estudio jurídico, a negociar la deuda. ¡Wow! Eso, 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 sí, sí, fue esa emoción, conectarme con lo que yo quería de mi vida, y conectarme con la realidad que estaba, que no era para nada lo que yo quería, y ahí entendí, las finanzas personales, son un reflejo de la procesión que va por dentro, o sea, tu bolsillo va a estar 100% asociado a como vos te valores, a como vos te trates, a como vos trates el mundo, o sea, si no hay una congruencia entre vos y tu bolsillo, y tu hacer, y todo lo demás, olvídate, siempre vas a tener la misma situación, una y otra vez. Totalmente, totalmente, que no se trata solamente de, se trata también de tomar las decisiones inteligentes, porque yo no puedo preentender, invertir, si todavía pienso, y le tengo temor a invertir, si no llego a ahorrar, si tomo decisiones que no, o sea, y si pienso que el dinero es malo, de que, ay, que para qué quiero más, para, o unos criados, para qué querés más, etcétera. y hablando un poco de esto, ¿dónde se le va la plata a la mayoría de la gente? O sea, concretamente al hueso, ¿dónde a vos te llegan las consultas de la gente? ¿Cuál es el problema mayor? La mayoría es en alimentos, pero no alimentos de la heladera, es en salir a comer, juntadita a comer, ¿no? Es como, el tema alimentos, es divino, está muy presente, pero tiene que ver también, de vuelta, está muy asociado, el salgo a festejar, salgo a divertirme, salgo, todo está muy asociado a tener que usar la plata. Es como que también nosotros estamos como mentalizados a que el dinero es el único medio de transacción, ¿no? De intercambio, si yo quiero lograr tal resultado, necesito dinero, ¿no? Es como, no podemos salir de esa cajita. Y la invitación es eso, a que, ¿qué pasaría si de repente el dinero no existiese? ¿Cuál sería tu medio de intercambio? ¿Cómo? Y ahí apareces vos como tu valor agregado, o sea, ¿cuánta gente hay que hace lo mismo? Pero vos te diferencias. ¿Por qué te diferencias? ¿Porque haces algo distinto? ¿O porque sos vos? Total. Entonces, ahí, cuando empezás a correr un poco el dinero del lado, es que empezás a aparecer vos, y empieza a aparecer la maquinita de generar distintas fuentes de ingresos. Ya no empezás a pensar en solamente trabajo para generar dinero, para pagar las cuentas y tiqui tiqui. Hay gente que me pregunta, que me dice, ¿no? No me dan más las horas para generar más dinero. Y no pueden salir de el intercambio tiempo por dinero. No pueden salir de eso. Ah, para, es importante que adresemos eso, eso de, tenemos la costumbre de intercambiar tiempo por dinero, y entender de que la única forma, a ver, vamos, terminamos creyendo de que la única forma de ganar dinero es, en un emprendimiento que le vaya muy bien, porque si no, automáticamente soy fracasado, porque, ah, pero me lo habían dicho, ¿verdad? Entonces, me habían dicho que para qué me iba a arriesgar, para qué iba a invertir, para qué iba a comprar, y tenemos la, y otra de las concepciones es que más vale lo seguro, y más vale estar bajo patrón, ¿verdad? Entonces, no entendemos que tener otras fuentes de ingreso, no siempre es tener más trabajos, ¿verdad? Total, total, de hecho, yo lo que siempre invito cuando organizamos las finanzas, que también es algo que suele suceder, la gente suele recopilar mucho la información de los gastos y los ingresos, ¿qué hace en el momento? Pero no hace nada con esa información, ¿no? Que ahí están listos. Una persona una vez me dijo, hace 20 años que anoto todo, todo, todos los días, bueno, ¿y qué haces con esa información? Nada. Bueno, cuando vos empezás a organizar, ahí te empezás a dar cuenta que la gente pone mucho foco en el gasto, claro, porque es más fácil predecir el gasto que predecir fuentes de ingresos, ¿no? Es como, ponerse a pensar en distintas fuentes de ingresos te bloquea. Ahora, ponerse a pensar en cómo recortar gastos, bueno, podemos mover así, podemos mover esa, recortamos acá. Perdón que te interrumpa, y siempre terminamos al final recortando buenas inversiones, no el gasto, porque lo que vos decías, la salidita, la cosita que por ahí no es urgente, pero sí es importante, no lo terminamos recortando. Y terminamos recortando algo súper importante, como incluso hay gente que se baja, no sé, de un plan de un auto, lo que sea, ¿sí? Sí, total, total. Bueno, porque de vuelta aparece la creencia, bueno, ahí entran varias cosas, pero por ejemplo, para ahorrar somos muy racionales, pero para gastar somos muy emocionales, ¿no? Entonces, para todo lo que es gasto es, bueno, después veo cómo hago, ¿no? Y me lo remerezco, y sí, taca, 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 todo, tiki, bueno. Ahora, para ahorrar, empiezan a aparecer todas las excusas, no sé si voy a llegar, no sé si voy a poder, no sé si lo voy a poder sostener de tiempo, ¿no? Empiezan a nublarse las cosas. Ahora, tengo, está también muy asociado a que, tenés que tener mucha guita para poder ahorrar, y ahí yo entro a diferenciar entre el ser ahorrista y tener ahorros, ¿no? Porque es muy fácil ahorrar, jugar al truco con cartaz, ¿no? O tener ahorros teniendo un buen ingreso y un gasto que te quede por debajo, es muy fácil. Entonces ahí vos tenés ahorros, listo, todo lo que te sobra lo vas ahorrando. Ahora, ser ahorrista, es ser estratega, y que más allá de lo que te ingrese, sos capaz de ahorrar. Y acá yo os pongo un ejemplo que para mí marcó un momento de guisagra, en mi relación con los clientes. Hace unos años atrás hubo una mega devaluación de nuestra moneda, y yo tengo de cliente al CEO de una multinacional y al señor de seguridad de una garita, ¿no? de un señor de los de menores ingresos. Total. Cuando pasa esa mega devaluación, ellos venían ahorrando el CEO 400 dólares por mes, y el de la garita 100 dólares por mes. Ya la diferencia era muy poca para la diferencia de ingresos, ¿no? Pero bueno, ahí ya podemos entrar también en otros temas. Sí. Cuestión es que cuando pasa esta mega devaluación, me llaman los dos. Me junto con los dos, y el CEO me dice, mirá Nati, la verdad es que con todo esto me aumenta todo, no voy a poder sostener los 400, vamos a bajarlo. Listo, perfecto. Vamos a ver al de la garita de seguridad. Me dice, mirá Nati, si yo empiezo a sacar todo lo que tengo ahorrado hasta ahora, saldo mi casa. Entonces. Decisiones. Foco. Claramente eso es ser ahorrista y el otro es tener ahorros. Insisto, es fácil cuando tenés cartas jugar al juego, es difícil cuando no tenés las cartas mantener el foco. Y yo creo que si hay algo que nos falta a nosotros es la claridad. Cuando yo invito a planificar, la gente se pierde. Le cuesta pensar qué va a pasar el mes que viene. Porque en este país no se puede, porque en el mundo hoy no se puede, por cómo está todo después de la pandemia, cómo vamos a planificar, si de repente te cortan todo, ta, ta, ta. No, pero que es como algo que, que es como algo que, en fin, estamos tan pendientes de lo negativo, de lo que nos dicen, del noticiero, ¿sí? Y de, vos fijate que hay veces que la gente no se anima a invertir, porque bueno, le debe pasar a las que están del lado emprendedor, a invertir en una capacitación, con Nati, conmigo, con quien sea, porque no se sabe qué va a pasar con el dólar, por ejemplo, y nos convertimos en personas opinólogas, de lo que piensan los demás, ¿por qué no? Porque como en este país el dólar aumenta todo el tiempo, ahora está a 300, y yo pago un curso 100 dólares, y en tres meses, cuando termine de pagar con la tarjeta, esa es la concepción de la gente, entonces vivimos como en un estado, que tampoco nos hace bien, porque el miedo desde adentro, nos termina enfermando, y lo sabemos, vivir en estado, eso es vivir totalmente en estado de alerta, uno no descansa, y es, no digo estar abstracto, del tema, de la tele, etcétera, pero es apagar, y decir, ok, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque hay cosas que yo no puedo controlar, entonces, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Ahorro? ¿Invierto? Porque hay gente que le gusta, y necesita, pero eso es, yo creo que es más miedo, ya dirás vos, ¿no? Pero hay gente que necesita ver en la cuenta del banco, o lo que sea, el ahorro, como que lo tengo, esperando que algo malo me pase, entonces está el ahorro, sin embargo, cuando yo lo pongo a trabajar, y suelto ese miedo, es cuando las cosas suceden, ¿no? Y viene más, eso es lo loco, ¿no? De vuelta, ahí aparece, soltar el miedo al perder, soltar el control, o sea, soltar las creencias que no son propias, porque también hay muchas generaciones, que toman decisiones con los miedos de generaciones pasadas, no con decisiones propias. Y ya eran personas quebradas, entonces estamos mentalizados para que todo lo malo sucede. Sí, de hecho también, sí, perdón, me ha pasado esto de, de gente que me dice, quiero la casa propia, ¿no? Quiero la casa propia, y capaz que tiene 20, 30 años, que vos con el, el tipo de vida que hoy se vive, alguien de 20, 30 años, que venga a decirte, quiere la casa propia, medio que lo empezás a mirar con ojos dudosos. Y, y empezó a sin nadar un poquito, y cuando le preguntás esto de, querés la casa propia, es como que, aparece, no, no es algo mío, es algo, es un mandato preestablecido, ¿no? Es como algo que, en casa siempre se dijo, bueno, vos trabajá, tenete un buen trabajo, para tener un ingreso seguro, tenés que estudiar antes, eso sí, porque con títulos te pagan más, y, ahí sí, vas a poder tener tu casa, vas a poder tener tu auto, y tus ahorritos, y todo lo demás. Y entonces, en a nutshell, lo que, lo que estamos diciendo es, nosotros, tomamos decisiones financieras, tomamos decisiones de toda la vida, basados en creencias que establecimos de personas, que estaban quebradas, porque todos nuestros viejos estaban quebrados, y estaban ahorrando para la casa propia, durante toda nuestra vida. Y lo único que hacían era juntar, no entendían lo que era el término inversión. Entonces, yo soy un reflejo de cómo fui criada, y sigo tomando esas decisiones basadas en el miedo, ¿no? Sí, que también pueden ser heridas propias. Ahora, lo importante que uno tiene que saber, es que, como toda herida que uno se hace en el cuerpo, sana. Ahora, ¿cómo la sanás? A través de un proceso, no podés esperar también, saltearte ese proceso. Entonces, yo siempre digo, a ver, acá entro en algo que a mí me recopa, que es el tema de la etimología de las palabras. El ahorro se usaba para definir a los esclavos árabes que compraban su libertad. No sabía eso. No, es hermosa esa definición, y de hecho, el trabajo, que cuando uno habla de cómo generar ahorros, inmediatamente piensa, retomando este tema que hablábamos, de trabajo, el trabajo era un instrumento de tres palos, que se usaba para castigar a la gente. Y bueno, ahora, cuando vos haces una escala de valores, el trabajo aparece arriba de todo, porque creemos que es como lo que me hace el día a día, o sea, yo gracias a mi trabajo, puedo salir con mis amigos, puedo mantener a mi familia, puedo, 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 ¿no? Que me genera mi dinero. Ahora, cuando vos cobras ese dinero, lo último que haces, es ahorrar. Y ahorrar, estamos hablando de, separar un puchito, un restito, para vos, para tu libertad. Y una de las cosas que más buscan las personas, es la libertad, y sin embargo, la deja para el final. ¿Y la libertad financiera es no trabajar, como se cree? ¿Qué sería la definición de libertad financiera? Que hay mucha gente que te debe, debe llegar a vos, a la consulta con, quiero la libertad financiera, estoy en un multinivel. Lo cual está buenísimo, porque yo misma entreno gente multinivel, y sé que llegan a donde quieren, pero eso no es la libertad financiera. O sea, pues sigo trabajando. Sigo, sigo trabajando. Pero una cosa es, trabajar porque tenés que pagar las cuentas, y otra cosa es trabajar porque te gusta. Producir. Y ahí es donde yo digo, no estás trabajando, estás produciendo valor. Estás generando valor. ¿No? Es como, empecemos a cambiar también la etimología, para que también, nos sentamos más cómodos. Si trabajar significa esto, bueno, estoy produciendo. Ahora, la libertad para mí, es la persona que, tiene el dinero suficiente, como para vivir tranquilo. Quiere decir, darse sus lujos, el video de reggaetón, tipo, con los anillos de oro, y el dinero, y el dinero, y el dinero, No, tiene que ver con, esto, duermo tranquilo, para mí, libertad financiera, es la tranquilidad, dormir tranquilo. Y que una deuda, no te despierte a la noche, ¿no? Total, que sepas usar la deuda, para crear patrimonio, y no la deuda, para consumo, que también pasa mucho eso, se usa la deuda, para crear consumo, y quizás, era una buena oportunidad, para que te compres, algo, que termine, generándote un ingreso pasivo. Y ahí es donde, la cabeza empieza a trabajar diferente, cuando ponés foco, retomando, en el tema de los ingresos, cuando ponés foco, en cómo genero más ingresos, cómo hago que, yo, mientras estoy, generando mi valor, acá, está la plata, generándome otro ingreso. Y va a ser, insisto, un proceso, al principio, capaz que te da, dos centavos, esa plata, que vos tenés trabajando. Pero va a llegar un momento, donde, como aprendiste, a manejar lo chico, vas a saber manejar lo grande, vas a estar preparado, para lo grande. ¿Por qué nos da, por qué nos da, tanto miedo a invertir? Y por qué, el argentino promedio, no invierte, sino que ahorra. Bien. Vos veías las novelas, de Thalía, Grecia Colmena. Claro, María del Barrio, con mi abuela Herminia, claro que sí. Bien. ¿Quién era la buena? Claro, totalmente, la buena era la pobre, la rica era lo malo, y nos criaron con novelas, como los ricos también lloran, los ricos no piden permiso, el mal, todo lo, el que tiene es malo, entonces, los argentinos, y los latinoamericanos, creemos que, el que tiene, lo hizo robando, tiene un punto negro, es un chorro, ¿verdad? Cenicienta, Blanca Nieve, o sea, podemos seguir a los dibujitos, el otro día veía, yo tengo tres hijos chiquitos, entonces, solo la veía por ellos, no, porque a mí me guste, veía los Minions, y, no, la primera de los Minions, la primera película, mi villano favorito, y el tipo está entrando al banco, para financiar su proyecto, ¿sí? Y el tipo del banco, es el demonio, al lado del tipo del banco, o sea, es la misma, era lo mismo, y cuando entrabas, era toda una inmensidad, y todo, columnas gigantes, y todo lo demás, y el tipo, que iba, sí, todo chiquitito, y eso que era un villano, todo chiquitito, a buscar su préstamo, ¿no? Total. Si todo el tiempo, estamos incorporando, conceptos como esos, o, el otro día, en una reunión, una de las chicas, me decía, es que para mí, está muy latente, prefiero ser pobre, a que me falten amigos, una frase así, era, claro, prefiero ser pobre, prefiero, sí, 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 todas esas cosas. Esa, moviada de amigos, pero la plata, le llega a ella, y se la desprende, ¿viste? Se la desprende, como para que nunca te haga plata. Entonces, muchas veces, tiene que ver con estos conceptos que aprendimos, estos mandatos que aprendimos, que están inconscientes, y está bueno hacerlos conscientes, y también tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Es como, el argentino, está muy acostumbrado, el argentino, y hay muchos países de Latinoamérica, que les ha pasado, y que están acostumbrados, a que le metan la mano en el bolsillo. Entonces, frente a esa situación, frente a una moneda que está golpeada, y todo lo demás, el argentino lo que prefiere es, ahorrar por las dudas, guardar por las dudas, que hacer crecer el dinero. De hecho, cuando vos trabajás, bueno, ¿para qué querés invertir? Es para ganarla en la inflación. O sea, ni siquiera está pensando en ganar dinero, sino que está pensando en ganarla en la inflación. O sea, que no pierda poder adquisitivo su dinero. ¿Cómo lo podés repetir? Porque seguramente de esto va a surgir, porque se escucha tanto tiempo, todo el tiempo, el tema de ganar a la inflación, que creo que lo tenemos acá, entonces no entendemos la diferencia. ¿Si lo podés repetir? Que la gente se enfoca en ganarle a la inflación, es no perder poder adquisitivo, no es ganar más dinero, es hacer que tu dinero mantenga su valor actualizado. Es como los aumentos de sueldo, no es que te están haciendo un aumento de sueldo, te están haciendo un mantenimiento de sueldo, ajustado por inflación. Si es que tenés la suerte y que ajustes por inflación. Entonces, claro, si yo tuviera otra fuente de ingreso pasiva, por ejemplo, ahora vamos a hablar de cuáles, yo podría no solo ganar inflación, sino estar tranquilo hacia la libertad financiera, de no tener que correr atrás de la comida. Totalmente, porque de hecho ahí empieza a abrirse la cabeza. Es como, bueno, yo no puedo intercambiar más tiempo, porque quiero vivir, porque no quiero destinar más tiempo a estar sentado en un escritorio, o haciendo lo que sea. Ahora, ¿cómo hago para que mi hora valga más? Ok. Entonces, para hacer que mi hora valga más, para mí hay dos cosas. Primero, capacitación constante, 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 constante. No hay inversión más enriquecedora que todo el tiempo incorporar conocimiento y aplicar el conocimiento, ¿no? Porque que no quede, hice un taller de coaching y ni siquiera te atreviste a cuestionar porque pensás como pensás. No. O hice un taller de marketing y ni siquiera hiciste un posteo para probar si todo lo que aprendiste tiene lógica. ¿No? Es como, nada, aplicar lo aprendido es lo que te lleva a generar mayor valor. Y después, por otro lado, empezar a separar ahorros y esos ahorros empezar a invertirlos. Y las distintas inversiones que uno tiene no necesariamente tiene que ponerlas todas en una canasta. De hecho, frente a los riesgos y los miedos que uno tiene, la diversificación es el mayor resguardo. Y cuando hablamos de diversificar es poner los huevos en distintas canastas sin olvidarse de alimentar todo el tiempo a la gallina que pone los huevos de oro. Porque por lo general terminamos poniendo más foco en los huevitos y no en la gallina que pone los huevos de oro. ¿Cómo hago para que esa gallina ponga más huevos de oro? La alimento con conocimiento, la cuido, la nutro. Y yo soy la maquinita esa. Yo soy la gallina que pone los huevos de oro míos. No es mi trabajo. Las prioridades las estamos poniendo creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? Porque como vos decías, a la gente se le va todo en alimento. Sí. O en cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, ah, no, para un curso no tengo. Voy a esperar que mi ingreso aumente. Pero para una salida, para la mejor zapatilla, para una cartera que tenga acá cruzado el logo y diga el logo entonces me hace sentir bien, me hace sentir estatus. Para eso sí tengo que me endeude con la tarjeta, ¿no? Sí. Bueno, ahí entra el caso del CEO. Cuando yo contaba esto, que él no llegue a fin de mes, tiene que ver con que tiene que mantener un estatus que hace que justamente se pierda el foco del ahorro. O sea, ¿por qué tenés que tener tres autos? ¿Por qué tenés que tener dos casas? ¿Por qué tenés que...? No, es como, no te olvides de lo importante que es cuidar a la gallina que pone los ojos de oro. Sos vos, sos vos la que tiene que estar tranquila. Entonces, me ha pasado un montón de veces de juntarme con gente de que sí, tengo dos departamentos acá, tengo 50 mil dólares abajo del colchón, perfecto. Pero no como a la noche porque no llevo a fin de mes. Sí, lo conozco. Sí, sí, sí. Conozco la situación. Sí, sí, sí. Un montón de casos hay así. Y cuando vos le decís, bueno, pero tenés esa plata, cambia un poquito, ponela a laburar, generate un ingreso pasivo en alguna inversión y empezás a comer a la noche. O sea, vos sos más importante que esos 50 mil dólares, o no. Vivir, por ejemplo, vivir cambiando de colegio a los chicos a medida que aumenta la cuota, con todo eso, lo que eso implica, por ejemplo, cambiarles la atmósfera, la rutina, etcétera, cada vez que aumenta la cuota, pero el auto que tiene los cuatro circulitos lo tengo, porque eso me hace ser algo. O el celular. Sí, totalmente. El celular que vale más que tu sueldo, o sea, bueno. Pero, entonces, y bajando de eso, del CEO, todas queremos ser CEO de nuestra propia vida. Claramente, claramente. Nosotros que trabajamos mucho con emprendedoras, vos, dentro de tus asesorías, tendrás un montón de emprendedoras, aparte de CEOs, aparte de amas de casa, aparte de jubilados, que quieren hacer, los jubilados son, igual los jubilados los aplaudo porque son muy de pensar algo más, ¿no? Para el retiro, yo lo veo con algunas personas mayores o retiradas que, bueno, y esto que tuve, ¿cómo lo pongo a hacer? ¿Cómo lo pongo a trabajar? El que llegó a ahorrar en un ladrillo, como era antes, en los métodos conservadores, ¿no? Pero digo, la emprendedora, esto que vos decías, que también lo dicen algunas personalidades, como la Ingarcia Calvo, etcétera, todo lo que le puedas poner a tu cabeza es la mejor inversión, porque eso te va a hacer tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el miedo de la emprendedora? ¿Por qué estamos en un punto donde, porque seguramente te deben llegar personas que te dicen, tengo un emprendimiento, todo lo que gano lo vuelvo a invertir, nunca llego a nada, bueno, pero te capacitas en finanzas para hacer, no, no puedo, hasta que mi emprendimiento no camine, hasta que yo no gane más, no me voy a poder capacitar, hasta que yo no tenga esto, ¿cómo se trata con eso? Creo que cuando uno hace la organización de los números y la planificación y hace una potencial proyección de cómo puede ir su negocio, justamente lo que empieza a ver es que, bueno, acá podría respirar si yo hago estos movimientos, tiqui, 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 está bien, pero ponele, si eso no sale tan así y de repente se tiene que bajar la persiana, ¿cómo hacemos? Entonces, ahí es donde yo entro a separarle, bueno, primero hay que ocuparse de finanzas previsionales que hace poco lo vi, no me sale el nombre de Morris, Morris Dieck, si mal no recuerdo, hizo esta definición de finanzas previsionales y finanzas aspiracionales que me parece fantástica y ahí es donde le digo, bueno, primero, para mí está perfecto que sigas invirtiendo en tu negocio, ahora, también tenemos que ocuparnos de unas finanzas previsionales, ¿por qué? Porque también tenemos la costumbre de hacer una proyección de nuestros negocios y todo lo demás mensualizado y no paramos la pelota para decir, pero para, el giro de mi negocio es mensual porque lo estamos organizando por los gastos, no por los ingresos, ¿sí? El giro de mi negocio es mensual o es diario, o es semanal, o es quincenal, ¿cómo es el giro de mi negocio? Entonces, yo tengo que hacer mi planificación, ahí está la humanización, ¿no? No tengo que hacer que el manual, yo adaptarme al manual, sino hacer que el manual se adapte a mi realidad, entonces hacer una planificación, si mi negocio tiene un giro quincenal, ponele, bueno, perfecto, hago la planificación y digo, bueno, listo, si yo tengo que lograr este resultado para empezar a tener un saldo positivo, ¿no? y empiezo a separarme a mi sueldo de todo lo que sabemos que hay que hacer cuando uno empieza su emprendimiento, pero por lo general no lo hace, listo, si vos empezás a tener un orden, es clave, clave, que empieces a tener un fondo de emergencia personal y un fondo de emergencia para tu negocio, ¿sí? Creo que la pandemia nos dejó esa lección, tenés que tener un respaldo para tu negocio, si mañana tu negocio tiene que dar un giro 360 porque la coyuntura te obliga a hacerlo, vos tenés que tener un respaldo, no lo podés tener todo en mercadería, y ahí empieza también la organización dentro de lo que es lo patrimonial y lo que es lo financiero, lo financiero es del día a día, pero lo patrimonial es cuánto stock tenés, cuántos activos tenés, cuánta deuda tenés, ¿no? ¿Cómo estás haciendo que eso esté equilibrado? Entonces, a partir de ahí es empezar a separar aunque sea, insisto, un puchito que te permita tener un respaldo acá y un respaldo acá y así sucesivamente. Acá la diferencia está en la constancia, ¿no? Es como si uno empieza de a poquito a generar un fondo de emergencia para cada uno, listo, perfecto. Después de que hiciste el fondo de emergencia tenés que hacer tu plan de retiro, en el caso de las finanzas personales, en el caso de una emprendedora ni hablar. Una persona que es independiente, que va a depender del Estado, está en el horno si se confía en eso. Total. Y ahí entra en juego también nuestras, y es importante, me gustaría que lo recordemos, ahí es súper importante y entra en juego esto que vos recién decías, si yo soy una persona independiente que el día de mañana espera cobrar una jubilación o vaya a depender del Estado, estoy medio al horno porque no puedo quizá el día de mañana recuperar por ahí lo que pagué. Y ahí entra en juego el famoso tenés que tener algo más para el futuro y las creencias limitantes de que para qué querés más. Porque yo conozco mucha gente que dice, ya tenés tu casa, ya tenés tu auto, ¿para qué querés más? ¿Para qué trabajás más? Y sin embargo tenés otra gente que tiene dos, tres, cuatro propiedades de alquiler o lo que sea que sea tu futuro ingreso porque vos te vas planeando tu vejez. Sí. ¿Cómo se empieza a pensar en lo previsional como decías vos? Sí. Yo creo que es esto, primero lo de separar y todo lo demás, también amigarse con el estilo de vida que uno quiere y no con el estándar que el otro quiere sobre vos, ¿no? El problema es el otro. No está mal tener, no está mal tener. El dinero es un potencializador, no es un definidor, no sé cómo decirlo. Pero el dinero no te define a vos como persona, la etiqueta a vos no te define como persona. Si vos tenés más dinero o menos dinero, no te define a vos como persona. Está la creencia esta de que el que más tiene entonces es un garg. Hay algo que sabés que dice mi mentor que es Grant Cardone que es un gran inversionista, es un capo y él siempre dice y te lo dice con todo el bozarro, él tiene unas formas medias así, pero te dice ya sé que el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza no compra nada. Yo sé que el dinero no compra la felicidad, yo lo cambié adaptándolo un poco a la humildad argentina, el dinero no compra la felicidad, pero no tenerlo no compra nada. Y te dicen no, no compra la salud. No, ok, no compra la salud, pero accedes a que te atiendan más rápido, accedes a un mejor plan de salud, accedes a, que si es irreparable por lo menos la persona va a morir en un lugar más digno o lo que sea, sino porque la salud pública en Argentina es muy buena, pero en otros países de Latinoamérica el dinero compra la salud porque no tenés atención pública, o sea, no existe la atención pública en cualquier otro lado. Compra el estudio para tus hijos y compra la maestría que quieren hacer y compra la casa para tus papás que no pudieron tener porque estuvieron toda la vida alquilando tus viejos, compra esa casa para, compra tu futuro y el dormir tranquilo. Sí, sí, y creo que también lo que más miedo nos da del dinero es que, por lo menos ahora pensándolo, es que si está tan asociado al valor personal de cada uno, creo que nos damos miedo a nosotros mismos, a lo que podemos nosotros mismos llegar, ¿no? Es como, impresionante. Te imaginas todo lo que podrías, ¿no? Es como, te imaginas todo lo que podrías valorarte vos y cómo sería el mundo si vos te valoraras de esa forma y si encima vos con todo ese amor propio tuvieses guita en el bolsillo todo lo que podrías hacer, ¿qué pasaría si reinterpretamos el dinero desde ese lado sanador, ¿no? Desde el lado potencializador. Yo antes de hacer esto, trabajaba en un hogar de chicos, coordinaba un hogar de chicos, víctimas de abuso y todo lo demás. Claro, yo estaba peleada con el dinero, para mí el dinero era malo, para mí por culpa del dinero esos pibes estaban ahí, por culpa de la ambición y la codicia de unos pocos, muchos estaban sufriendo, ¿no? Y todo el proceso de amigarme con el dinero y empezar a entender que es un medio, que no es un fin, que es un medio que hasta incluso me puede permitir colaborar con una mejor vida para el que quizás no encuentra otra posibilidad. Digo, si vos interpretás el dinero... Es así, es así, totalmente, totalmente. Estamos hace casi una hora hablando, yo con esta mujer puedo estar hablando muchísimo más, es increíble. Algunas ideas rápidas, yo prefiero que vayan con ella y que la escuchen y que la miren y que miren todo lo que tiene para contarles y no dejo de contarles de que le estoy insistiendo de que ella tiene que tener su podcast, así que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Pero te quiero preguntar, algunas ideas así como muy básicas de esa fuente de ingreso extra, ¿qué es lo rápido que puedo hacer con 50 mil dólares porque en este momento no los tengo, voy a llegar a eso, me tengo que totalizar, esa cabeza de ir para adelante. Tanto para el que recién está empezando como para el que quizás ya tiene un montito armado, siempre está bueno pensar en tres tipos de ahorro, el de corto plazo que es el fondo de emergencia, el de mediano plazo empezar a tener fondos para los gustos, está muy disociado, el disfrute con el dinero, es como el dinero lo tarjeteamos y no lo gastamos, no tenemos esa sensación de yo me puedo parar el viaje a Cancún, no lo pensamos, así es como lo tarjetivo, después veo cómo hago, entonces separar un monto de dinero para eso está bueno y ahí entran instrumentos quizás como los fondos comunes de inversión que en todos los lugares del mundo hay, entran instrumentos como los plazos fijos, depende del lugar donde estés más o menos rentabilidad, pero son conservadores y como esos objetivos son inmediatos está bueno considerar esos instrumentos y después cuando hablamos de inversiones que es el ahorro a largo plazo que tiene que ver con esto de generar ingresos pasivos y demás entra el mundo de las acciones, entra el mundo de los emprendedores, está bueno sentarse con un amigo, negociar y ser un socio capitalista del proyecto de mi amigo donde yo no tenga que estar sino ser simplemente ese empujón para que le vaya bien y yo empiece a percibir un retorno sobre ese dinero que puse entra también el mundo de como es bueno el mundo de los seguros que tiene que ver con los seguros de retiro que lleva un momento donde tenés un capital constituido y lo podés poner a trabajar y eso te genera un ingreso pasivo entra el mundo de los bienes raíces hoy en día tenés opciones desde invertir en metros cuadrados hasta en propiedades entonces podés elegir ya no es esto tan inalcanzable hace poco se hizo viral el video de una chica hace poco ya creo que hace dos meses tres meses una chica de veintipico que decía ay siento que vas a restaurar y está lleno ahora es toda gente inconsciente que la gasta porque dice es imposible llegar a la casa propia ¿no? y no hay a ver eso tiene que ver con las expectativas que uno tiene versus la realidad ¿no? es la información que uno recibe que no muchas veces es de fuente pide digna pero la recibe a esa a esa información y la la opinión la termina haciendo la termina colapsando con un hecho concreto ¿no? es como termina creyendo que eso es una realidad inamovible entonces empezar a entender que hay varias herramientas que se ajustan las herramientas a la realidad de uno te da oportunidades que si empezás a si creyese que vos no tenés la posibilidad de alcanzar esas herramientas total para quienes están en Argentina los fondos comunes de inversión son por ejemplo los CDR no los CDR son otros instrumentos ¿sí? el CDR es para el que está en Argentina si no tiene cuenta afuera hay acciones que cotizan afuera que a uno le interesaría invertir pero no lo puede hacer porque no tiene cuenta afuera entonces lo hace a través de estos certificados lo que tiene este certificado para el argentino es que lo saca del riesgo país porque está invirtiendo en una acción que cotiza afuera y lo ajusta a sus pesos a una inversión que está dolarizada que está en una moneda mucho más estable que la nuestra ¿está bien? los fondos con una inversión los podés hacer a través de tu banco los podés hacer a través de un broker lo ideal siempre es ir a través del broker porque el banco lo hace a través de un broker o sea es un intermediario más el broker lo que tiene es que se especializa en el tema y entonces te da quizás la orientación que vos necesitas ahora está bueno siempre tener a alguien que te guíe que no sea específicamente ese broker porque capaz que está primando sus intereses y no los entendés sí como un negro alguien que coaché en eso que te asesore que te guíe sí y siempre acordate esto podés empezar hay acciones que cotizan no sé 50 pesos podés comprarte una acción a 50 pesos y probar eso ¿no? ahí no hay excusa válida cualquiera lo puede hacer tal cual tal cual cuando empezás a tomarle gustito ya es como los 50 los transformamos en 500 los 500 en 5000 ya empezás a generar y a la larga porque todos somos seres humanos y somos personas que necesitamos constantemente la gratificación a la larga también cuando empezás a ver esos resultados lo retires o no pero cuando sabes que esa acción pagó que esa está subiendo wow tengo esto entonces decís ok es lo que vos decís me da y después decís ¿cómo no lo hice antes? ojo a veces se puede perder en esto pero la pérdida con el tiempo se recupera también es entender que hay reglas del juego qué sé yo por ejemplo a menor riesgo asumís menor es la rentabilidad que vas a tener a mayor pero vas probando claro pero vas probando si querés esto si vienen con un negocio que te da mucha rentabilidad vos tenés que ya automáticamente saber listo estoy poniendo mucho riesgo acá ahora ¿quiere decir que no lo voy a hacer? no quiere decir que podés poner un porcentaje ahí y poner otro porcentaje en algo conservador cosa de que te cubra en caso de que ese negocio no salga por eso la diversificación es clave pensar en distintos plazos también hace que no estés con esto de querer la gratificación inmediata si vos tenés algo de mediano plazo corto plazo te sentís que podés cubrir esa necesidad de la gratificación inmediata con eso y no con el de largo plazo el de las acciones solo por el estilo entonces es un juego que uno tiene que hacer y por eso hay que estar bien asesorado y seguir la de ella Nati finanzas y la última que te pregunto algún consejo o sea no milagroso pero sí como que yo lo pueda poner en práctica ahora para reparar mi finanza para reparar mi crédito en este momento yo no sé acá en Argentina no sé si se le da tanta bola se tiene tanto con el tema del crédito nos está escuchando mucha 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 emprendedora y no emprendedora y mujer latina que vive por ejemplo en Estados Unidos y en Estados Unidos no existe el dinero existe el crédito vos sos el crédito que tengas o sea tu score que va desde 300 que es muy malo hasta 800 el 800 es excelente y muy pocos lo tienen pero siempre lo normal es mantenerlo entre 600 700 y la gente literal hay empresas que se dedican a ayudarte a reparar el crédito cuando te mandaste un moco con las tarjetas con el alquiler todo depende del crédito hasta la universidad que puedas mandar a tus hijos es una locura tenemos que agradecer que en algunos lugares acá no nos pasa lo mismo pero tenemos un score y también tenemos el tema de estar enterrado hasta acá porque tenemos mucha facilidad con las tarjetas de crédito en Argentina totalmente y a veces no son bancarizadas Nati y es peor peor todavía porque es más caro el financiamiento ¿cómo salgo de deudas para mejorar ya sea mi crédito o mi poder adquisitivo y cómo salgo cuando estoy hasta acá a mí me tocó pero yo quiero escuchar a la experta me tocó de estar pidiendo plata para pagar algo para sacar un préstamo para algo y después se genera esa fatiga financiera que no pagas eso la gastas en otra cosa porque te sale otro fuego otro ay por Dios yo me acuerdo esos momentos y me pongo todavía muy y tenés que volver a pedir plata y no pagas entonces es una bola que no se puede creer es una bola de nieve ¿cómo se hace? porque sé que hay muchos que están escuchando y están así sí en el caso de Argentina el score crediticio va de 0 a 999 y lo que te limita y lo que te condiciona es justamente para las tarjetas de crédito sobre todo que por ahí no te las quieren dar con un buen cupo y hoy la tarjeta de crédito en Argentina puede ser una aliada si la sabés usar bien ¿no? y no una enemiga tipo la tarjeta se mueve sola y todo lo demás no es la esposa la que la maneja ¿no? es como eso después para el tema de las deudas puede que acá diga algo algo que no a todos les caiga muy bien pero para mí siempre lo que te conviene es no pagar si vos estás saturadísimo no pagues no pagues el mínimo no pagues nada depende de la situación de cada uno ¿no? porque no es lo mismo la realidad tuya que la realidad mía no es lo mismo la realidad de cada uno entonces siempre está bueno hacer un análisis pero ponerle en una situación extrema es no pagues que eso llegue a un estudio jurídico donde vos te puedas sentar a negociar y negociar la duda todo lo que te amenazan porque lo que más miedo tiene la gente es de caer en un estudio jurídico porque en Argentina tenemos la famosa cultura de la carta documento entonces la gente piensa que te llega una carta documento y mañana terminás preso cuando no es así una carta documento es un método de comunicación documentada ni más ni menos es así entonces lo que está diciendo me parece que perdón que te interrumpí pero me parece súper inteligente lo que estás diciendo pero no por eso enloquecerme de decir sigo gastando sigo generando más deuda de hecho es cuando más ordenado te tenés que poner porque de hecho es el no pagar acompañado con un bueno me siento ordeno los números me armo un presupuesto me mantengo firme con ese presupuesto para qué para saber cuál es mi recurso real para pagar la deuda que yo tengo porque yo cuando me vaya a sentar con el estudio no es que no voy a pagar la deuda lo que voy a hacer es negociar la deuda que yo tengo pagándola con el recurso que yo dispongo ahora si el recurso que a mí me queda para poder direccionar la deuda es de 10 no voy a poner los 10 en pagar la deuda porque de vuelta aparece un incendio ¿qué hago? voy a pedir un crédito no separo 5 para pagar la deuda y 5 para mi fondo de emergencia ahora si tengo varias deudas está el el sistema de bola de nieve que lo que uno hace yo la he usado lo que hice fue ordenar las deudas cuánto debía quién le debía y a qué tasa de interés la ordené por la tasa de interés claramente no pagué la más cara esa es la que fui a negociar y el resto fui pagando con el mayor esfuerzo que podía la más grave y después seguía con la otra ¿no? me enfocaba en una a la vez que ahí entra en juego el estrés financiero el estrés financiero es uno de los daños actuales más latentes es algo que ponele en promedio hay personas que entre 5 y 6 días al mes no duermen o piensan cómo resolver su situación financiera ¿cómo? es que no me entra no me entra en la cabeza el nivel de de porque después eso es comida para el médico eso sí no tenía estadística por favor repetila que me parece fundamental entre 5 y 6 días al mes direccionados a pensar cómo llegar a fin de mes cómo salir de la deuda cómo qué hace con mis ahorros porque también tengo miedo de perderlos porque no sé qué hay gente que no duerme no duerme toda la noche 5 o 6 días al mes pensando en cómo pagar sus deudas es una locura eso se refleja en la productividad entonces vos no vas a tener claramente no descansás bien no vas a tener la misma productividad eso también se refleja en cuestiones de salud empieza no solamente salud física salud psíquica empezás a tener mayores trastornos de ansiedad trastornos de angustia empezás a tener cuestiones cómo es colon irritable gastroenteritis un montón de enfermedades que tienen que ver con estrés financiero wow el estrés financiero es por desorden no es por otra cosa la gente cree que tiene que ver con el cuánto y no es con el cuánto es con la expectativa que vos tenés del nivel de vida que querés con el un montón de cosas que no tienen que ver con el cuánto total Nati te quiero recontra agradecer por haber llegado hasta acá por haberme acompañado ella es Natalia Gorgoschitze la del apellido difícil una vez me dijeron es más fácil llegar a fin de mes que decir tu apellido Natalia Gorgoschitze especialista en finanzas ayuda consejera financiera como la quieras llamar ella dice que no le gusta encasillarse ella en Instagram es Nati finanzas y es una mujer que te asesora desde también haber estado en ese momento en el que vos estás así que la van y la siguen a ella la conocen a ella y ahí pueden también capacitarte capacítense en esto pongan acá en la cabeza y les va a dar acá en el bolsillo Nati te quiero agradecer tu enorme generosidad de haber estado acá para mí es un placer es un honor he aprendido muchísimo de vos y sé que para los demás también no gracias a vos para mí es todo un placer estar acá soy muy fan muy fan de todo lo que haces creo que hay pocas cuentas hoy que suman tanto valor como lo haces vos así que gracias inmensa por todo lo que vos nos brindas a nosotros gracias es un honor un placer y acá cerramos gracias por estar las dejo ahora y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo